La experiencia que yo he tenido en el taller de arteterapia ha sido primero, que me ha sorprendido, nunca me imaginé que me fuera a servir para mi vida cotidiana, en lo particular para poder entender a mis seres queridos, porque la maestra María Elena siempre nos sorprende en la clase con música, baile, danza y esto nos ha movido en nuestro sentimiento, que en ocasiones a veces estamos tristes, a veces contentas o estresadas y eso nos ha servido para poder tranquilizarnos y plasmar el arte por medio de la pintura, usando diferentes técnicas como los colores, el acrílico, los gises y ha sido muy, muy, muy gratificante en mi persona. Me ha ayudado a tener empatía con mis hijas, con mi esposo, porque antes era como que, bueno, tiendo a ser controladora y a partir de esto siento que les tengo más consideración, o sea, trato de ponerme en su lugar porque ellas en algún momento están actuando de tal manera y trato de entenderlas y no ser tan, no juzgarlas tanto.